Va atacando el disparo, Dávila, gol, golazo, golazo del Boston, la ley del ex aparece en la piedra, tocó la pelota al Verti, se la dio a Dávila que sacudió al Revenque, que le pegó contra el arco de la tribuna del Joppa, subió y bajó de repente, quedó en modo estatua golpe, 10 con 40, abre la cuenta Boston River, sacudió al Revenque, fue al fondo del arco, Boston River 1, Peñarol 0, la ley del ex en la piedra, Dávila para Boston River. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y al mundo. Dividamos en dos, no pilló, el remate impresionante, un zurdazo espectacular, colocado en el ángulo, la reacción del arquero no me gustó, y la del medio campo de Peñarol, un desastre, no había nadie cubriendo el medio campo, la tomó solo Dávila, avanzó 10, 15 metros, le pegó un zurdazo bárbaro, el arquero reaccionó tarde, los centrocampistas de Peñarol, gracias, ausente todos. La verdad es que es un tremendo golazo de Dávila, lo hablábamos en la previa, Peñarol en su principio mencionaba la parte deportiva que Dávila iba a ser quien iba a quedar en el lugar de Terán, sin embargo, no le dieron la oportunidad, no tuvo chances en Peñarol y arrancó con otros rumbos, y vaya si ese rumbo le trajo este zapatazo tremendo, acá a las piedras, Boston River se pone arriba, 1 a 0 ante la floja, reacción defensiva y del arquero de Peñarol, zapatazo y pico de Dávila de 25, 30 metros, pone el 1 a 0 en el partido. El saque de arco termina dando córner el árbitro central del partido, va a hacer tiro de esquina, le va a pegar Torres, va Peñarol a buscar el empate, va a venir el centro, atención, lo gana con gol de Dávila, un golazo bárbaro, un golazo bárbaro del equipo de Boston River, van a sacar el centro, va a tomar carrera, Daniel Fedoruzú, que para el juego, que no quiere agarrones, empieza a desesperar, Peñarol en el amanecer del partido, estamos en 13 minutos del primer tiempo, va a venir el centro contra el área, atención, van a tomar carrera, le va a pegar Torres, va Peñarol a buscar atención con esto, va a buscar Nahuel Pan, el Frank que prende el teléfono, a cama derecha, va a sacar el centro, va a buscar el empate, atención con esto, va a buscar Peñarol de arriba, se mueve Nahuel Pan, está libre, va a venir el centro, marcan a medias y la van sacando del fondo, penal, 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 el árbitro. Penal dijo el árbitro en el Borbollón. Estaba bien ubicado Daniel. Marca penal Fedorchuk. La verdad es que no tengo tampoco opinión. Era un montón de gente. Me parece que volaron piernas para todos lados. Nos tendrá que asistir Germán viendo por televisión si está bien cobrado o no el penal. Pero la polémica ya se instala. No cobró el penal para Boston River, que Germán nos dice que fue. Y ahora cobro este que nos dirá si fue o si no fue. La verdad que no es indescriptible verlo desde aquí. Había muchos hombres por delante. Habrá que ver qué es lo que dice la televisación. Yo vi muchas piernas unas que le pegaron a otras. Pero la verdad es que no se puede confirmar de aquí que fue penal. Pero tiene la posibilidad Nahuel Pan desde los 12 pasos para empatar el partido. Así como Sergio Puglia que elige queso rallado artesano para toda su comida. Hacemos Ricos Arx Industria Uruguaya. Quiso rallado artesano también para ser viajado. www.artesanamundacom.ui Estación América en Capta Guanemó abierta a las 24 horas. Toda para su auto. Camino Casarruisa de reparto. Todo el departamento la espera con su minimercado. Estación América en Capta Guanemó, Ruta 5 y Pablo Ríos. Vean y tiene Nahuel Pan la gran posibilidad de empatar el partido. Estamos en 14 minutos. Va a rematar el penal Nahuel Pan. Algunos cintas de Peñarol que miran el cielo. Le va a pegar Nahuel Pan que va a tomar larga carrera. Le va a entrar de pierna izquierda. Va a rematar el penal Nahuel Pan. Se mueve Falcón en el arco. Atención. 15 minutos. Le va a pegar Nahuel Pan. Toma larga carrera. Se preparan las gargantas. Le va a pegar Nahuel Pan. Se preparan las gargantas. Le va a pegar el argentino. Va a buscar el empate. Atención con esto. Le va a pegar Nahuel Pan. Se preparan las gargantas. Se mueve Falcón en el arco. Toma larga carrera. 15 con 40. Van a Nahuel Pan. Gol. Gol. De Peñarol Nahuel Pan. Los tiró abajo contra el caño derecho. Bolo bien. El arquero Falcón. Pero le pegó bárbaro Nahuel Pan. Que tomó larga carrera. Que abrió el pie zurdo. Que la puso abajo. Para empatar el partido. Estamos 1 a 1. Fútbol Azor y Sombra llegando a todo el mundo. Y el mundo. Bien rematado el penal de zurdo abajo. Violentamente contra el palo. Se tiró bien el arquero. Y aquí comienza una tarde de polémica. Empata Peñarol. Y arranca el partido señores. Empate los 15 minutos del primer tiempo. Por parte de Nahuel Pan. Mediante tiro penal. La posibilidad para el 37. Apareció. No lo dudó. Pierna zurdo abajo contra el palo. Pon el empate el argentino. Y le va a pegar Torres. Que va a sacar el centro. Y va Peñarol. Y se levanta la gente. Que juega su partido. Las tribunas del Parque Artigas. Cero. Cero. Buscando romper la tarde. A ver qué pasa. Le va a pegar Torres. Está 1 a 1 el partido. Va a venir el centro. La Huelpana. Gol. Gol. De Peñarol. De Peñarol Nahuel Pan. De Peñarol Nahuel Pan. De arriba. Sacó el centro. Torre. Fue a buscar al corazón del área. Metió el frentazo. La puso abajo. Contra el vertical izquierdo. Para hundirla al fondo largo. Para dar la vuelta. Para gritarlo acá. Donde está la gente de Peñarol. Ariel Nahuel Pan. Lo da vuelta Peñarol. Peñarol. Boston River 1. Fútbol a la sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Pero este resultado parcial es más acorde a lo que es el juego. Golazo de Nahuel Pan. Que después hizo un paseo triunfal. Por detrás de la barrera de la estática. Y junto a la hinchada de Peñarol. Ganar a Peñarol 2 a 1. Es justo. Para mí Peñarol es notoriamente superior a Boston River. Justicia en el partido. Así como en el penal. Para empatar un encuentro que Peñarol hasta el momento no debería ir perdiendo. También ahora para poner la ventaja en el partido. Buen centro de Facu Torres que hasta el momento los había levantado más bombeados. Ahora fue con más potencia. Y apareció el pirado. Miralo ahí dentro del área. Nahuel Pan. De cabeza lo fue a gritar con la hinchada. Es el partido del 37. Gana el Mancha 2 a 1. Las 30. También acá larga charla con el Franque. Escucha acá la emisión de fútbol 11 a 30. La va sacando sobre el círculo central. Vino para Mosto que levanta largo. Para Giovanni González tocó para Gano. Vino para Torres. Se va a quedar con ella. Marca en el fondo sacando al Verti. 7 minutos con 40 de este segundo tiempo. El placar dice que lo gana Peñarol 2 a 1. Apareció Ariel Nahuel Pan en el argentino. Va Giovanni González con esto con Torres. Se queda con ella. Tocó hacia adentro. Baja 9 le pega. Baja 9 le pega. Tiro a la arco. Gol. 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 Laso de Peñarol lo gritan todos. Lo gritan todos con Canovio. Lo gritan todos con Canovio. Que se saca la camiseta. Que le pegó abajo contra el caño derecho. Que hace señas a la gente. Que le devuelve con aplausos, con gritos. El gol de Canovio. Que la tomó en la puerta del área. Que le pegó abajo contra el caño derecho. Y a los 8 minutos de este segundo tiempo empieza a bajar la persiana de la tarde. Canovio, 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 Canovio. Es el grito. Canovio, Canovio, Canovio. Que pide rebanja. Que quiere su rebanja. Apareció Canovio en una semana complicada. Lo grita el pueblo Mirasol. Peñarol 3. Boston Riverona. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, un golazo de Canovio. Un golazo de Canovio. Y toda la simbología que después viene sacándose la camiseta, mostrando el físico. Esto tiene que ver claramente con el tema del presunto dopaje. Un golazo de un jugador que se lo merece. Un gran profesional. Una respuesta a lo del tema del control antidoping. Después veremos si realmente es así como yo estoy imaginando. Si había alguien que se merecía un gol acá en las piedras. En la jornada de hoy era Canovio. Sinónimo de entrega. Sinónimo de ejemplo para sus propios compañeros. Sinónimo de deportista, de atleta. Canovio que nada necesita de lo que se está hablando. Canovio apareció cercano a la medialuna y con la posibilidad clara de remate. Y la cabeza fría, aunque algún agotamiento físico había. Decidió cambiar ese remate de lugar al palo derecho. Abajo nada pudo hacer Faicón. Canovio que mostró el físico. Canovio que quiere sacarse todo eso de arriba. Y que nada lo perjudique. Canovio y el gol para Peñarol. Va a jugar Lozano. El lateral está ganando Peñarol 3 a 1. Dos goles de Peñarol. Nahuel Pan por dos y después Canovio. El gol más feregrado. Festejado en la tarde más largo el pase. Se va quedando con ella el arquero Falcón. Que le va a pegar seguro. Con la seguridad de Masterson Líderes en seguridad. 16 minutos del complemento. Gana 3 a 1 en el Gran Domingo de Radio Nacional. En un ratito sigue de largo el Gran Domingo. Ya le pido al maestro. La va sacando Torre. Se va quedando con ella. Arranca la puerta de larga. Le puede pegar el arco. Golazo. Golazo. Golazo de Peñarol Torre. Golazo de Peñarol Torre. La colgó del ángulo. Le pegó Bárbaro. Miró dos veces el arco. Le miró el ángulo zurdo. Y ahí la puso. Como con la mano. La pelota se fue metiendo. Y hizo una parábola. Y se clavó arriba en el ángulo superior izquierdo. Para decretar el póker. Para cerrar la tarde. Para seguir aferrado a pelear el clausura. Aparece Torres con todo. Todo el talento. Con todo el barrio a cuesta. Enganchó. Le pegó la colgó del ángulo. El póker de Peñarol. Peñarol 4. Boston River 1. Un disparo bárbaro de Paco Torre. Fútbol a la sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno. Parecido al de Dávila. En el primer tiempo. ¿Verdad? Poca marca. Buena intuición. Un remate formidable. También de izquierda. Sobre el mismo arco. Aunque con distinto ángulo. Golazo de Peñarol. Le dije a Gutiérrez. Le va a hacer 4 Peñarol. Le hizo 4. Y creo que me quedó corto. Pero qué pedazo de gol metiste Facundo. Qué zurdazo tremendo Peñarol. Que empieza a ensayar los disparos de larga distancia. Algo que me imagino tiene que ser recurrente en el partido de vuelta. Por Copa Sudamericana. Todos lo buscan. Todos intentan. Torres lo encontró. Y qué pedazo de gol del 10. Gana el Mancha. 4 a 1. Saliendo lentamente Lizalde. 33 minutos. Le pega sobre el sector. Y dominó para Ramos. Acá delante nuestro. Conectó con Gaitán. Gaitán la va sacando para que la tenga. Tome Juan Manuel Ramos. El jueves 21 a 30. La Copa Sudamericana. Se le pide al maestro también. La eliminatoria sudamericana. La pelota va a Boston River. La García tocó hacia adentro. Va el zorro. Bueno. Va el zorro. Bueno. Gol. 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 De Boston River. El zorro. El zorro. Bueno. Perdió la pelota. Pañaron la salida. Increíble. Se fue a García. Se la dio al zorro. Le dijo Tomás y hacelo. Se tomó el tiempo del mundo. Se la tocó entre las piernas. Y a los 34 minutos. Descuenta. Bueno. Está ganando Peñarol. Pero ahora 4 a 2. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. El izquierdo a maquillador con el pie derecho para maquillar el resultado. Buena definición ante la salida del arquero. Simplemente para disimular el score. Para maquillarlo. Nada más este gol. Sí. Pero hay que tomar en cuenta lo sucedido en la jugada del gol. Elizalde. Uno de los hombres que está en el banco de suplentes. Generalmente de Peñarol. De que hablamos. De que puede ingresar. Cuando Peñarol a veces no tiene solvencia defensiva. Acaba de hacer un error tremendo. Y a todo eso se le suma. De que las 2 o 3 oportunidades en las que le definieron a Neto Volpi. Le convirtieron gol. Estuvo bien presente dentro del área. Bueno. La única que le quedó la mandó guardar y descuenta en el partido. Va a venir el centro. Va a venir el envío de Dávila. Devuelve el centro. El golpe de cabeza del mono Pereira. Se va quedando con ella. Machado. Le pega contra la arga. Va de arriba. Ramos con golpe de cabeza. Vino para Gaitán. Gaitán para Canovio. Arranca Canovio. Miren qué peligro. Se va a quedar con ella. Arranca Canovio. Se va. Arranca Canovio. Se va. Arranca Canovio. Se va a frenar hacia adentro. Cambio de dirección. Miren qué peligro. La cambia de la derecha. Va para que la tenga. Contra el área. Gol en contra. Gol en contra. Gol en contra. Fue el canario Álvaro Martínez. La sacó hacia atrás. El zagro de Boston River. Se la colgó del ángulo a Falcón. Que la miró. Y canta la lotería. Peñarol. Peñarol 5. Boston River 2 en contra. Después de una jugada electricizante. Otra vez de Canovio. Que arrancó. 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 La tiró hacia adentro. Venía el canario. Se la se va a puesta el zaguero. La colgó del ángulo. Lotería en la piedra. Fútbol a la sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. El gol es la frase final. La poesía es la que hizo Canovio. Un monstruo del fútbol Canovio. Un verdadero monstruo. Corre los 90 minutos. Con fe. Con confianza. Con rabia. Notable partido otra vez de Agustín Canovio. Muy bueno en la salida. También Gaitán. La leyó todita. Le dio un pase de cabeza a Agustín Canovio. Que supo mandarlo a correr por el sector izquierdo. Levantó la cabeza Agustín. Lo vio bien posicionado al canario. Se la quisieron puntear. Pero la misma defensa de Boston River. Creo que Lozano termina punteándola por encima de Falcón. Poniendo la lotería acá en la piedra. La frenta.